¡Gloria! 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 ¡Qué bueno es el Señor! ¡A su nombre, Gloria! ¡A su nombre, Gloria! ¡Qué bueno es el Señor, ¿verdad? ¡Qué bueno es el Señor! ¡Guau! Dios es maravilloso. ¿Cuántos están gozosos? Denle la mano que está a su lado y díganle. Oye, ¿por qué tienes la cara al alma? Si estás en la casa del Señor, ¿por qué tienes la cara al alma? ¡Gloria al Señor! Dile, sonríe, que Cristo te ama. Sonríe, que Cristo te ama. ¡Gloria al Señor! El gozo del Señor, nuestra fortaleza es. ¿Cuántos dicen amén? ¡Qué maravilloso Dios! ¿Podrías levantar su mano por un momento? Dios eterno, te damos gracias, Dios amado. Por lo que tú vas a hacer en medio de tu pueblo, rompe cadenas. ¡Gloria al Señor! Para siempre, Dios amado. Pedimos que seas tú el que guíe, Dios mío, aleluya. Este carro, Dios eterno, aleluya. Que seas tú, Dios mío, el que ponga palabra de sabiduría en mis labios. Dios eterno, quita todo lo que detenga, Dios eterno. Venimos reprendiendo al devorador. Toda mente atada, Dios eterno, que vino, aleluya, dudando que tu presencia esté en este lugar para mejorar nuestro caminar. Dios eterno, lo reprendemos, lo atamos y lo echamos fuera. A hogar en desierto, todo aquel que vino enfermo recibe sanidad por el poder de tu palabra, Dios amado. Habrán dos o tres en este lugar que crean que el Señor va a hacer maravillas en medio de su pueblo. Atrévase a adorarle por un momento, atrévase a levantar su mano por un momento, atrévale a bendecirle. Dígale, Señor, gracias, porque si he llegado hasta este momento, es por tu misericordia, porque yo no merezco nada. ¿Cuánto bendice su nombre? Usted sabe que Dios viene hablando a su pueblo, porque es que Dios habla de una manera y habla de otra, pero de algo estoy seguro, que Dios habla a su pueblo. Sabemos muchos de nosotros, gloria al Señor, que ignoramos la palabra, y ayer Dios habló tan claro en nuestra vida, mi amado. Ayer Dios estremeció este lugar como lo ha venido haciendo de hace varios días. Yo no sé cómo usted se sienta hoy, yo no sé cómo usted se, este es su fe hoy, pero de algo yo le voy a decir, que si usted tiene fe, Dios va a ser estrado en su vida, gloria al Señor, es que el enfermo va a necesitar un poquito de fe para ser ensanado, es que el enfermo va a necesitar un poquito de fe para recibir ese vilagro. Si un poquito de fe hay en ti, entonces Dios va a operar. ¿Cuánto bendice su nombre? Esta palabra que Dios me ha dado no es apta para carnudos. ¿Sabe que en los últimos tiempos que estamos viviendo, estamos experimentando, en un mover de Dios bien maravilloso en la iglesia, Jehová es mi pastor. ¿Cuánto dicen amén? Porque Dios está queriendo que su pueblo entre a su presencia. Si hay algo que Dios ha venido tratando con mi vida en los últimos días, y Dios lo declaró hoy como lo declaró ayer, por medio de los labios de mi compastor. Y él lo volvió a decir esta tarde, esta noche, cuando él decía, no nos separe de tu presencia. Y es que nosotros tenemos que tener la presencia. Cuando una persona tiene presencia, hermano, se hace sentir. Cuando una persona tiene presencia, dice que aquí está aquel hermano, que tiene presencia. Que sabe adorar al Señor. Gloria sea su nombre para siempre. ¿Dónde está la iglesia que tiene presencia? ¿Dónde está la iglesia que tiene presencia? Que no está esperando que el que esté a su lado le adoré. Sabe que la presencia del Señor está con él y puede adorarle. Bendito sea Dios para siempre. No hay cosa más linda, hermano, que una persona llena de la presencia del Señor. Cuando una persona está llena de la presencia del Señor. Y es que Dios es tremendo, hermano. Y es que Dios es tan maravilloso que a Dios le interesa que usted sepa que a Él lo quiere llenar de su presencia. Y es que Dios es tan maravilloso porque Dios quiere que usted entienda que de la única manera que usted va a poder vencer es si usted tiene presencia. La presencia del Señor debe de caminar con sus hijos y sus hijas todos los días. Cuando no hay presencia es cuando metemos la pata, gloria al Señor. Cuando no hay presencia, aleluya, es cuando nosotros cometemos errores. Cuando no hay presencia es cuando todo el tiempo estamos dudando. Cuando no hay presencia es cuando todo el tiempo estamos quejándonos. Porque no hay presencia, gloria al Señor. El pastor lo decía ayer y lo voy a repetir. ¿De qué sirve que usted venga a orar los sábados y los domingos? Si cuando viene la prueba usted se cae. Si cuando viene el comentario usted no resiste. A mí me da a entender eso, que usted no tiene presencia. A mí me hace creer que en su casa usted no está orando. Y me da a la hora, sábado y domingo. ¿Dónde están los que dicen gloria a Dios? Es cierto, hermano. El que tiene presencia se deja sentir. ¿Sabe qué he llamado, hermano? Cuando una persona no tiene presencia comete errores tras errores. Se repite el mismo error y el mismo error. Se lo digo por experiencia. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando una persona tiene presencia, lo primero que hace es ir a la presencia. Y te rodilla a decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando habla la palabra se va a la presencia. Se encierra en el cuarto a buscar ahí. Esto no es nada más leer Biblia por leer Biblia. Cuando una persona quiere agradar a Dios, busca la presencia y la intimidad en su casa. Cuando una persona va a cantar a Dios, aún las alabanza. Se las pide al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo cante? ¿Cómo lo voy a cantar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Por qué? Porque usted sabe que usted va a agradar a su Señor. Y alma bendice a Dios. Y por eso es que vemos tantos fenómenos en la iglesia. ¿Cuántos bendicen a Dios? Hay muchos fenómenos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tomando decisión fuera de la presencia del Señor. Cuando una persona toma decisiones fuera de la presencia del Señor, tiende a tener un error grande al final. Aleluya, de sus caminares. Hay un gran problema. Algo acontece porque la persona tomó la decisión en la carne. No clamó, no se metió en intimidad con Dios. No buscó la revelación divina. No buscó a Dios en intimidad. Y le dijo, Señor, yo estoy a punto de tomar una decisión. ¿Qué debo yo hacer? ¿Cómo debo tomar esta decisión? Miren, mi amado, los patriarcas. Cada vez que se metían, que iban a hacer algo para la gloria y la honra del Señor. Ellos buscaban la presencia de Dios. Ellos buscaban la intimidad de Dios. ¿Sabe qué, mi amado? El siervo lo decía ayer. Cuando Elí, aleluya, metió, aleluya, y permitió que sus hijos disparatearan e hicieran lo que hicieran. Es porque la presencia de Dios se había apartado de él. Es porque él había descuidado la presencia. Y hay muchos en la iglesia que han descuidado la presencia del Señor. No hay autoridad. Cuando hay presencia, hay autoridad. ¿Cuánto bendicen al Señor? Cuando hay presencia, usted dice, espérate, friallos, esto está mal. ¿Cuánto le adora? No se enoje, que Cristo le ama. Bendito sea su nombre. Siervo, no sé si le puedo bajar un poquito aquí en el altar. Está muy alto, gloria al Señor. La Biblia relata, mi amado, gloria al Señor. En este libro negro que está aquí, muchas personas, aleluya, que cometieron un montón de errores. Y vemos a otros que están aquí escritos en blanco y negro, que vieron la misma gloria del Señor. ¿Por qué? Porque había presencia en sus vidas. Cuando una persona tiene presencia, gloria al Señor. En el micrófono estaba bien, en la música nada más, aquí estaba bien. Cuando una persona tiene presencia, no hay quien lo detenga. Usted lo ve, es constante en todo lo que hace. Cuando una persona tiene presencia, sabe acudir. Gloria al Señor, esta preciosa tarde, mientras yo estaba en mi casa, lo testifico para la gloria y la honra del Señor. Yo le decía a mi esposa, mi amada, tengo que meterme ahí en la cueva, tengo que buscar un poquito. Y ella me dije, dale, y me metí ahí. Por un momento, el diablo quiso enviarme sueños. Gloria al Señor, quería que yo me durmiera. Pero yo reprendí al diablo y me paré firme, gloria al Señor. Y le dije, Señor, este mensaje yo lo quiero predicar con tu presencia. Este mensaje yo quiero traerlo al pueblo, bajo la presencia y la alianza de tu Espíritu Santo. Porque no quiero que este sea un sermón más. Aleluya, porque estamos cansados de sermones. Necesitamos que Dios ministre a su pueblo en la presencia del Señor. El pueblo de Israel necesitaba la presencia. La iglesia que va a ir mi pastor, necesita la presencia. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos están en guerra? ¿Les cuento, hermano, que yo estoy en guerra? Dale hacia el que está a tu lado. ¿Estás en guerra? ¿Por qué estás echándote aire? Busca la presencia. ¿Va a necesitar la presencia? Estamos en guerra todos los días. Nuestro adversario, Satanás, que el Señor lo reprende, se lo duerme. Ese está buscándole la vuelta a los ungidos, a las ungidas, para hacerlos caer, aleluya. Y después dejarlos tirados en un hueco y abandonados. Pero qué lindo es el Señor, que Él pelea por nosotros. Que Él intercede por nosotros. Porque nosotros somos pueblo del Señor. Gente llamada para llevar su presencia. Cuántos me alaban. Qué lindo es el Señor. Vamos a la palabra del Señor. Salmos, gloria al Señor. Que no se acabe, aleluya. Le digo que hay presencia, hermano, aleluya. Y cuando hay presencia, algo acontece. ¿Sabe por qué muchos de nosotros estamos como estamos? Porque hemos descuidado la presencia. Se recuerda que, aleluya, Saúl, en un momento estuvo ahí, en la misma presencia de Dios, operando bajo la suministración del Espíritu Santo. Ahí esperando lo que el profeta Samuel le traía. Pero algo aconteció en la vida de este varón que de repente empezó a separarse de la gloria de Dios. De repente empezó como a disparatear. De repente empezó a hacer las cosas con su propia fuerza. Y eso es lo que está aconteciendo con muchos cristianos hoy en día. Si aquí está buena la cosa, para allá vamos. No oran al Señor. ¿Cómo tú quieres que yo vaya allá, Señor? ¿Estaré yo dispuesto a ir allá? ¿Con qué voy a chocar yo allá? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que entrar a mi aposento alto y pedirle al Señor guianza para poder ir a ese lugar. ¿Cuántos bendicen a Dios? ¡Qué maravilloso es Dios! Salmo 16, 11. Dios bendiga a mi hermano Tavo Pene. Tavito, Dios le bendiga a su familia también. Este muchacho estaba conmigo en la otra iglesia. Gloria al Señor. Él se fue de allá hace mucho tiempo también. Gloria a Dios para siempre, ¿verdad? Y hoy pues llegó aquí. Gloria al Señor. Yo ni sabía que iba a llegar, pero Dios es bueno. Gócese en la presencia del Señor también. Este hombre Dios ha hecho estrago y subida a drogadicto también, ¿verdad, Tavito? Estábamos en las drogas ahí involucrados. Pero qué disto es cuando Cristo llega, Tavo. Porque cuando Cristo llega rompe cadera. Te saca todo el grupo, aleluya. Pune, saca, rescata el alma, aleluya. Yo no sé si Dios ha hecho algo con usted, pero yo no puedo hacerlo. Porque yo lo conozco a Él. Gloria al Señor para siempre. Si hay alguien en medio de nosotros que no tenga una Biblia, gloria al Señor, yo le voy a pedir amablemente que, por favor, usted se le acerque para que pueda leer la palabra del Señor también. Salmo 16, 11. Adiós a toda la gloria. Amén. Lo tenemos y lo leemos honrando a los tres grandes, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicia. Delicia, satur, diestra para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicia, satur, diestra para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias, delicias. Se escucha bien, delicias. Cuando tú estás en la presencia del Señor, tú te deleitas, hermano. No haces nada robóticamente. Si aquel llegó, gloria a Dios. Si no llegó, bendito sea Dios, yo estoy aquí porque a mí me deleita estar en su presencia. Porque a mí me acoja. No hay cosa más linda que ese abrazo del Espíritu Santo del Señor. No hay cosa más bella que su presencia. Porque ahí hay plenitud de gozo. ¿Cuánto dicen? No me pueden tomar asiento. Gloria al Señor. Aleluya. Oígame, Dios sea bueno. Aleluya. Voy a usar una plataforma. Hace un par de años atrás hubo una explosión. Gloria al Señor para siempre. Hubo una explosión en un estado de Estados Unidos. Donde hubo un ataque a un edificio federal. Donde Stephen King Bay. No sé si ustedes escucharon ese nombre. Era un hombre que salió del army y se infurció en contra del ejército. Y rentó un camión. Gloria al Señor. Gloria al Señor de Raiden. Y lo llenó de explosivos. Y lo estacionó al frente de un edificio federal. Dice la historia de que cuando este hombre detonó. Ese camión se llevó la mitad del edificio. Yo no sé si usted miró la historia o miró las noticias. Pero yo me empapé un poquito de la historia. Y dice la historia de que cuando este edificio fue arrancado de ahí. Gloria al Señor. Había un árbol. Había un árbol más cerca que el edificio. Gloria al Señor para siempre. Y lo que me impresiona es que este árbol todavía está ahí. Lo que me impresiona es que este árbol resistió a que explosió. Lo que me impresiona es que este árbol. Gloria al Señor todavía está ahí en ese lugar. Y el edificio no está ahí. Y yo pregunto. ¿Qué fue lo que detuvo a este árbol ahí? ¿Habrán sido las hojas? ¿Habrá sido la gordura de su tamaño? Oh, analiza lo que te digo. ¿Qué fue lo que detuvo a ese árbol que todavía está de pie? Yo te voy a decir lo que detuvo a ese árbol. Fue la profundidad de sus raíces. Por eso es que el cristiano de hoy en día necesita presencia. El cristiano de hoy en día necesita presencia. Escúchame bien lo que te digo. Vamos a dejar al lado un poquito la ética. Vamos a dejar tanto que sabemos y vamos a buscar presencia. Porque lo que ha de venir para ti necesita presencia para poder tomar la decisión que vas a tomar. Que vas a tomar. No puedes salir de algo malo a meterte a algo peor. ¿Cuánto me dicen a Dios? Y cuando una persona es guiada por sus sentimientos nada más. Cuando una persona toma decisiones por sí mismo es porque no hay presencia. Porque se supone que aquel que te llamó debe tomar las decisiones por ti y por mí. ¿Cuánto me dicen a Dios? Y vemos el panorama de Moisés cuando Dios le dice que la presencia de él había de estar con él. Y Moisés le declara. Si tu presencia no va conmigo no me saquen de aquí. Si tu presencia no va conmigo escúchame Dios. Si tu presencia ese hombre tuvo valor y hablarle a Jehová al creador del mundo. Señor si tu presencia no va conmigo es mejor que se cancelen los planes. Y vemos los resultados de Moisés. Vemos que la gloria del Señor caminó con él. Hay evidencias. El pueblo de Israel lo logró ver. Lo logró palpar. Sus ojos lo vieron. Sus ojos naturales lo vieron. Y dice la palabra que cuando Dios le dice yo te voy a estar contigo y te voy a dar descanso. Oígame, ¿por qué será que hay hermanos en la iglesia que no tienen ese descanso? ¿Por qué será que hay hermanos que no tienen esa paz? ¿Por qué será que hay hermanos que no tienen el gozo de su presencia? ¿Por qué será que hay hermanos que no pueden resistir la prueba? ¿Por qué será que hay hermanos que no han divertido a su vida, a la presencia de nuestro creador? ¿Por qué están tomando decisiones que a Dios no le agrada? Y esto a mí me estremece hermano. Vive Dios. Porque cuando Dios le dio órdenes a Moisés de cómo tenía que hacer las cosas, este hombre estaba atento. Y hoy nosotros va mensaje. ¿Cuántos alaban a Dios? Viene mensaje. Las escrituras están en nuestra casa. Las leemos. Va palabra. Viene profecía. Aquel se levanta. Y nosotros seguimos disparateando. Y nosotros seguimos igual. ¿Por qué será? Porque estamos faltos de su presencia. Porque todavía no hemos llegado a habitar, a llenarlo de esa presencia que el Señor nos ofrece en su palabra. Cuando el Señor habla a su pueblo, el pueblo debe de estar atento. Porque en cualquier momento Dios te va a dar la palabra que tú necesitas. El problema está que la palabra que Dios te da va en contra de tus sentimientos. Y Dios no quiere que nosotros seamos sentimentales. Hombres que están tomando decisiones que a Dios no le agrada. Y dicen eso, lo dicen por mí. Pues déjame decirte que lo digo por ti. Porque Dios me ha revelado que estás a punto de cometer el horror más grande de tu vida. Mujeres que están haciendo lo incorrecto porque no hay presencia en sus casas. Hombres que están haciendo lo incorrecto, están en desobediencia desde el comienzo. Y dicen predicar el evangelio. ¿Qué evangelio tú vas a predicar si en tu vida no hay evidencias de presencia? Dice la palabra que cuando Moisés edificó en las afueras, porque el pueblo era inmundo, dice que edificó el tabernáculo. ¿Y saben quién estaba ahí con él? Aparte de la presencia, había un joven que no se apartaba de él, Josué. Porque él sabía que Moisés era portador de la presencia. ¿Y qué le dijo Dios a Josué cuando su siervo Moisés muere? ¿Qué le dijo? Así como yo estuve con mi siervo Moisés, así voy a estar contigo también. Pero hay ciertas cositas que yo te quiero leer. Ahí en el libro de Josué, 1.5. Vete a la palabra, rapidito. Para que tú te des cuenta que es lo que está deteniendo la presencia del Señor en tu vida. Porque quiero decirte que hay ciertos factores, hay cierta decadencia en tu vida espiritual que está deteniendo que la gloria de Dios vaya contigo. Mira lo que le dice Dios en el 6. Estos son los requisitos. Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. El 7 dice, y aquí es donde me gusta. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente porque es que nosotros tenemos valentía para todos. Esta no es la valentía de la que Dios te está hablando. Dios te está hablando de la valentía de poder decirte a ti mismo, ya no puedes vivir de esa manera. Esa es la valentía de la que Dios te está hablando hoy. Que llegó el momento de arrepentirse de una vez por todas y poder entrar en el hueco de su presencia. Mucha ética, mucha dogma se está moviendo hoy en día a nivel mundial. Como evangelista he logrado estar en muchos lugares y he visto personas que solo son palabras de Biblia, palabras de Biblia, palabras de Biblia, pero no hay acción en esas palabras. Saben muchas Biblia, todo está bonito y se paran creyendo que están edificando algo y el pueblo se ríe de ellos porque a la hora de ponerlo por obra, no hay obras en ellos. Te estoy diciendo que hay dos o tres en este lugar que necesitan la presencia del Señor. Te estoy diciendo que Dios te está diciendo que necesitan la presencia. He tomado mucho frío en el día de hoy. Mire lo que le dice en el 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Escucha esto hermano, Moisés te mandó. O sea que Moisés tenía directrices de parte del Señor. Dios había hablado con Moisés cara a cara y le había dado directrices acerca de lo que tenía que hacer. Le había dado dogmas, le había hablado conforme y le dice de esta manera yo quiero que tú camines. Y parece que nuestro hermano Moisés le había hablado a Josué y le había dicho tal como a Dios le agradaban las cosas. Hoy la iglesia no quiere agradar a Dios. La iglesia de hoy en día no quiere agradar a Dios. Quiere vivir una vida en el aire acondicionado todo el tiempo. Quiere vivir una vida. Gloria sea al Señor con el costellito. Y como dicen en Honduras, en el rebane. En fiesta. Esperando que venga Cristo cuando ellos dicen que va a venir. Pero su palabra me dice claramente que como la droga en la noche. Es como Él va a aparecer. No se distraiga con su niño. Que la bendición está aquí. Y Dios te está diciendo que necesitas presencia. Dios te está diciendo que necesitas presencia. Somos número uno para señalar a todo el mundo. Que el hermano, ¿cómo va a predicar esto si no vino el sábado? A orar. Que el hermano, ¿cómo va a predicar esto si no vino el domingo a orar? Pero parece que el hermano también tiene relación con Dios en su casa, hermano. Porque las evidencias hablan por sí solas. Hermanos que siempre están aquí el sábado. El domingo. Y ustedes lo están bloqueando todo el tiempo. Rato, espiritualmente hablando. Rato, espiritualmente hablando. Todo les molesta. Desde que salen por la puerta va crítica, viene crítica. Todo es crítica. ¿Tú sabes por qué tú no eres el líder de la iglesia? Porque no estás capacitado, hermano. Es mejor que se calle y se siente. Aleluya. Es mejor porque de lo contrario, los líderes de esta iglesia estuvieran sentados y un después fue el pastor. ¿Cuánto le ha dado? Aleluya. Le estoy diciendo que Dios quiere presencia en medio de su pueblo. Y hay dos o tres anatemas metidos en el pueblo. Vestidos de ovejas. Todo se ve bien. Aleluya. Pero el ojo de Jehová ataralla la tierra. Aleluya. El ojo dice. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Qué clase de palabra es, hermano? Nunca se aparte de tu boca la Biblia. Nunca se aparte de tu vida estar en la presencia de tu Señor. Gloria a Dios. Si usted le tiene que poner 50 mil señales a Dios. Edeón no estatismó. Edeón se volvió loco. Edeón dijo, espérate Dios, yo necesito una. Y no solo una, espérate, necesito otra. Y yo no necesito solamente otra. Necesito una tercera. Y sabrá Dios, aleluya, como Edeón tuvo que luchar en contra de sí. Porque dice que era fuerte y era valiente. Gloria a Dios. Pero él sabía que Dios le estaba enviando a un lugar donde había grave problema. Porque el pueblo de Israel había hecho lo malo ante la presencia de Dios. Aleluya. Y lo había entregado en contra de los enemigos. Vive Dios. Hoy en día, esta es mi mujer. Vámonos, nos fuimos. Aleluya. Esto es lo que Dios quien te ha dicho a ti, hermano. Ponle señales a Dios. Amén. Usted no va a pecar poniéndole señales a Dios, hermano. Señor, aleluya. Hay que ponerle señales al Señor. Aleluya. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo voy a tratar este problema yo? Bueno, pues, yo quiero que este y este y esto, que venga alguien, yo no sé de adónde, y me diga el problema, si es de Dios, y usted va a hablar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Estoy diciendo que nuestros sentimientos están deteniendo la presencia del Señor. Aleluya. Aleluya. Queremos, 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 queremos. ¿Te has preguntado qué quiere Dios? Bendito. Aleluya. Usted se ha detenido y se ha preguntado en medio de su querer, Señor, ¿qué tú quieres para mí? Yo creo que deberíamos detenernos por un momento. Gloria. Y preguntarnos, Señor, es cierto, aquí el Dios eres tú, yo soy tu siervo. Tú eres Dios, tú me hiciste a mí, Señor, te sientes tú por mí, porque vuestros pensamientos, aleluya, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Amén. Y nosotros tendemos a tomar la parte como que es que nosotros somos Dios. Aleluya. Y ese es el error más grande que muchas personas cometen hoy en día. Aleluya. Aleluya. Esperando que venga el profeta de no sé a dónde para decirte lo que tú ya sabes que tienes que hacer. Aleluya. Esperando que venga una piedra, aleluya, y te hable cuando la misma Biblia es su propio intérprete. Aleluya. Y hay que ponerle señales a Dios, hermano, que no entiende que esto se trata de decisiones, porque usted fue llamado a evitar, a estar en la presencia de su divino y bonito salvador, Jesucristo, pide y deja de su vida que nosotros entremos a posentos altos e interrumpamos nuestro vivir y clamemos para que Dios nos diga qué es lo que hay que hacer. Aleluya. ¿Cuántos le alaban? Aleluya. No se enojen que esto le alaban. Aleluya. Aleluya. El poder de la palabra es interrumpido por el sentir del ser humano. El poder de la palabra es interrumpido por los cinco sentidos de la máxima creación de Dios. Aleluya. Nosotros somos, gloria al Señor, lo más lindo que Dios ha creado. Amén. Dime Dios. Nosotros somos la belleza de bellezas. Bueno, por lo menos así me creo yo. Gloria a Dios. No soy boncito, pero es negrito, es boncito, pero bendito sea Dios porque soy único. ¿Cómo se siente usted? Aleluya. Señor, le ponemos la mano para que se sienta mejor. Gloria. 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 Si usted es la máxima creación del Dios, ¿por qué será que nosotros somos tan desobedientes, mi amigo, mi Señor? ¿Por qué nosotros somos tan desobedientes a su palabra? Gracias, Padre. ¿Por qué será que tanto nos cuesta obedecer lo que el Señor nos ha enviado a nosotros? Señor, gloria. ¿Qué nos pasa, Iglesia del Señor? Bendito Cristo. ¿Queremos presencia o queremos estar pasmados todos los tiempos? Yo no sé usted, como dicen mis pastores, quiere presencia. Pero la presencia cuesta. Señor. Aleluya. Y de eso te dé el detalle. Nadie quiere pagar el precio para tener presencia. Todo el mundo quiere microondas, pero nadie quiere buscar su presencia. Nadie quiere sumergirse en la presencia. Nadie quiere sacar tiempo para buscar presencia. Y de Dios, aleluya. Por eso es que somos como hojas que lleve el viento. De un lado para otro, porque no hay presencia. Aleluya. ¿Qué dijo el Señor? Como la vid y los pámpanos, vosotros sin mí nada podéis hacer. Para los que no entienden qué significa eso. Imagínense la siembra de sandía que corre en Mejuco. Los pámpanos es la flor. Si esa flor no está conectada a la vid, es imposible que dé fruto. Amén. Por eso el Señor sabe que fuera de su presencia, usted y yo nada vamos a poder hacer. Y sabe que Él no sabe el diablo, su adversario. Por eso es que no duerme, niño. Pero hoy el Señor nos dice, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¡Oh, Dios, 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 Dios! Pero necesitamos presencia. ¿Dónde va a encontrarte la presencia? ¿Dónde va a encontrarte presencia? ¡Gloria a Dios! ¿Dónde vamos a encontrar presencia, Michelle? ¡Gloria a Jesús! ¿Dónde vamos a encontrar presencia? ¡Aleluya! Si no es de rodillas. ¡Sí, Señor, aleluya! Allá en su casa, donde nadie lo ve. ¡Gloria a Dios! Allá, donde nadie lo ve. Usted debe de sacar tiempo para ser suministrador de lo que Dios le ha obsequiado. Gente que se pasa negociando la presencia, vendiéndolo como un plato de lentejas. ¿Quién le ha dicho a usted si no es suyo? ¡Gloria a Dios! El día que Cristo venga, el que no tenga presencia, se va a quedar. Necesario que la iglesia tenga presencia. La presencia te va a dejar y te va a dejar entender cuál es la decisión. Vas a tener una visión clara de lo que Dios te está enviando a hacer. Todo lo que tú hagas va a ser bajo las directrices del Espíritu Santo. Cuando este pie se mueva, es porque tú ya viste que Jesucristo movió su pie primero. Es porque tus ojos espirituales pueden ver más allá. Pero si no hay presencia, no se puede ver nada. Si no hay presencia, tu pieza con la pierna necesita el pueblo del Señor. Presencia. ¡Gloria! ¡Aleluya! Este árbol del que yo le hablaba en el comienzo, que yo usé como plataforma, lo que nos sostuvo fue la profundidad. Cuando hay profundidad en un hombre, en una mujer, en un niño, en un joven, olvídese hermano. Puede venir quien venga, el tsunami, la explosión que venga. Y ahí es donde yo digo que a muchos de nosotros nos hace falta presencia. Porque llevamos un par de años en la iglesia y puedo ver la decadencia espiritual en la vida de muchos en este lugar. Y le hablo con el amor del Señor. No le estoy en otras palabras dirigiendo para que usted se incomode. El ideal de Dios es para que usted se levante. La idea del Señor es para que usted se restaure. La idea del Señor es para que usted entienda que va camino abajo y Dios quiere que usted agarre camino arriba con la presencia de su Padre. Usted alguna vez se ha detenido por un momento y le ha preguntado al Señor, Señor, ¿qué alabanza te voy a dar hoy? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¿Escuchó lo que te acabo de decir? Usted ha salido de su casa pensando, Señor, espérame. ¿Qué alabanza te tengo? ¿Qué clase de adoración tú quieres de mí? ¿Quieres esa que me hace sudar? ¿Qué alabanza? ¿Quieres que esté postrado, tirado en el piso, comiéndome los mocos? ¿O quieres la alabanza esa que a mí me gusta, sentado y aburrido? ¡Aleluya! ¡Gloria, Dios! ¡Aleluya! ¿Usted se ha preguntado eso alguna vez, hermano? ¿Cuál es la alabanza que Dios quiere? ¿Cuál es la adoración que a Dios le agrada? Yo creo que necesitamos empezar a cuestionarnos. Necesitamos entrar en esa dimensión donde su presencia es la única que importa. Necesitamos apartarnos un poquito de la orilla de la calle y entrar un poco al monte. Necesitamos separar nuestro sentimiento de lo que Dios quiere para nosotros. Hay mucho sentir en nosotros, que yo siento hacer esto. ¿Qué dice Dios? El sentimiento ha apartado a muchos hombres. Volviendo a los cinco sentidos del hombre, gracias a Dios. El hombre, Dios se toma el tiempo. No lo habló, no lo habló, lo formó, se le acercó cara a cara, sopló aliento de vida, depositó en él inteligencia, depositó en él el habla, el sentir, todas esas cosas bonitas que usted tiene. Y al perro, al animal, al pajarito, no le dio mucho como a nosotros, pero yo nunca he visto un pajarito atribulado, hermano. Gloria a Dios. Si usted tiene un pajarito al frente de su casa, todas las mañanas lo va a ver. O solo que usted, como pasa atribulado, le tire una piedra. Aleluya. Siempre está haciendo su trabajo. Los árboles, la naturaleza se mantiene. Haciendo, desempeñando su trabajo. Desempeñando lo que Dios le dijo que iba a hacer. Pero nosotros disparateando, hermano. Nosotros corriendo para donde nos da la gana. Nosotros habitando en pensamientos ilícuos. Dos segundos de placer, tira abajo todo. Y viene palabra, porque aquí hay palabra. Y va palabra, porque aquí hay palabra. Y nosotros decimos, ¿a quién podré seguir yo en esa iglesia? Como yo me lo sé todo. De que no se trata de que nos sigan a nosotros, mi amado. Usted está equivocado. Amén. Así es. ¿Sabe de qué se trata? De que usted ponga su mirada en el salvador del mundo. En el Cristo de la gloria. En Él. Él es el que le va a dar la vida. Él es el que sana. Aleluya a su vida. Él es el que levanta su vida de hoyo. Dios. ¿Qué le voy a ofrecer a usted, hermano? Si tú me da un segundo, yo lo traiciono. ¿Cuánto le ha dado? Viva Dios. Una realidad. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque mi naturaleza traiciona. Gedeón dijo, espérate Dios. Tú me estás diciendo a mí de que yo soy el que voy a salvar al pueblo de la opresión. Tú me estás diciendo a mí de que yo soy el escogido para llevar tu ejército y poder vencer a los enemigos. Tú me estás diciendo, Gedeón se volvió loco. Gedeón dijo, espérate. Algo está pasando aquí. Si yo lo único que sé hacer es limpiar el trigo. Ahora, ¿cómo Dios me va a decir a mí de que yo voy a ser, aleluya, el salvador de Israel? Gloria a Dios. Aleluya. Gedeón dijo, espérate. Tú me llamas, tú me tienes que mostrar, tú me tienes que dar señales a mí. Tú me tienes que, espérate, espérate. Yo tengo que ver esto claro, clarito. Y Dios le pone la primera. Y se lo muestra. Y Dios le pone la segunda. Y todavía Gedeón dice, espérate, espérate, hombre. Que esta cosa aquí tiene que estar más clara. Hoy en día viene un profeta de otro lado o un predicador. Donde dice, tú vas a ser evangelista y el hermano se va mañana. Hoy en día, aleluya, conoce a la parejita esa. Usted sabe cuál es, ¿verdad? Y ya mañana se quiere mancuernar. El hermanito llegó y solo pasa con los cables pelados. Gloria al Señor. Yo lo vengo a derribar. Lo que usted puede opinar. Simplemente vengo a decirle que ahí no hay presencia de Dios. O a ver cuando hay presencia de Dios. Cuando usted se va de rodillas y le dice a su creador, Señor. Esto es lo que yo tengo. Esto es lo que yo quiero hacer. Pero ¿qué tú opinas? ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo voy a tomar esto? ¿Cómo lo voy a hacer? Acércatele a Dios. Que Dios te va a dar, aleluya, esa señal que tú necesitas. O solo que usted esté acostumbrado al Dios de aceras que no contesta, que no oye, que no habla. El Dios que yo conozco tiene ojos y ve. ¿Cuánto dicen amén? Y Él no tarda su palabra, hermano. Cuando Él dice algo acerca de ti que se cumple porque se cumple. Y tienes que aferrarte a ese llamado. Y tienes que buscar su presencia con toda su fuerza, mi amado. Y tienes que buscar su presencia con todo lo que dé. ¿Por qué? Porque usted tiene un llamado profético. Y como este llamado es profético, usted tiene que correr a Él, muchos de nosotros. Dios nos habla. Podemos ver un poquito claro el llamado. Podemos tener un poco de predica, un poquito de lectura. Pero creemos que ya estamos completos. No, todavía te hace falta pasar por la escuela de Dios. Todavía te hace falta buscar su presencia. Todavía te hace falta comerte el rollo. Todavía te hace falta acumular acción. ¡Vaya en el cielo! Porque las pruebas que han de venir van a ser grandes. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Señor! ¡Gloria a Dios! Señor, me ha llamado la atención. Porque así como Dios dio la victoria a hombres, como los que he estado hablando también hubieron hombres que, Dios les dio victoria por un tiempo, pero ellos descuidaron la presencia. Hombres llenos del poder de Dios. Hombres llenos de la autoridad de Dios. Hombres que caminaban bajo la Shakira, la presencia de Jehová. Hombres que estaban experimentando el nivel sobrenatural de Dios. Pero usted lo ve a su debido tiempo disparateando, hermano. El que el varón tocaba ayer, el I. Ese hombre que no le permitía a sus hijos, mi amado. ¡Aleluya! ¿Ah? De todo un poco. ¡Ah! Dele emparejo. Si esto aquí ya Dios se olvidó de nosotros. ¡Aleluya! Y Dios ya le había hablado. El que se había olvidado de Dios era Él. ¡Sí! Como muchos de nosotros en este lugar. ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! Como muchos de nosotros en este lugar. ¡Aleluya a Dios! Vengo a decirte de parte de Jehová, Dios de los ejércitos, que necesita presencia en su vida. ¡Aleluya a Dios! Que si usted quiere alcanzar a ver la gloria de Jehová manifestarse en su vida, usted va a necesitar sacar un tiempo de intimidad. ¿Usted me está escuchando, mi amado hermano, mi amada hermana, que esté en este lugar? Porque no nos ha llamado Dios para permanecer sentados. Porque no nos ha llamado Dios, aleluya, Él no ha muerto en la cruz del Calvario para seguir faltado en el pecado, en delitos, en maldad. ¡A con una jaqueca que no deja, no permite que la gloria de Dios se pasee! ¡Que no permite que nosotros experimentemos el poder, la saquina, la presencia! ¿Por qué será que hay tanto anateba? ¿Por qué será que hay tanta gente peleando con lo que Dios quiere? ¡Gloria a Dios! Y estas son palabras de amor de parte de nuestro Dios, hermano. ¿Por qué? Porque usted tiene un llamado. Porque Dios quiere que usted experimente el llamado. ¡Gloria a Dios! Voy a decirle algo que pueda que usted se enoje, pero es una realidad. Muchos de nosotros no van a entrar al cielo. Así es. ¡Aleluya! Porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Usted tal vez diga, oye, voy a entrar. Bueno, eso no me pertenece a mí, eso dice la palabra. Que muchos son los llamados, así que usted y yo tenemos que gastarnos, papá, para entrar. ¿Cuánto dicen? Yo tengo que buscar a Dios cuando estoy enfermo. Alaba. En mi casa, en el carro, en el trabajo, saber adorar a Dios. Saber mantenerme ahí, sabiendo que el ojo de Jehová me ve, me escudriña. ¡Gloria sea el Señor! Vemos muchas personas, aleluya, hoy en día se están caiendo. ¿Por qué? Porque fueron y salieron antes de tiempo. Porque no le pusieron señales a Dios. Porque se apartaron de lo que Dios les había ordenado que hicieran. Y hoy están en el piso. Dios no los quiere en el piso. Lo que Dios quiere es que ellos agarren el hilo y empiecen elevarse. Lo que Dios quiere es que ellos empiecen a entrar en el llamado. En lo que Dios te ha declarado. Pero muchos de nosotros se nos han olvidado. Que hay un precio que pagar. Y en ese precio que pagar nadie quiere entrar. En el precio de Dios todo el mundo quiere. Gloria, 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 gloria. Pero nadie quiere pagar el precio. Hoy es domingo. Se pasó cinco minutos. ¿Así quiere presencia a usted? Aleluya. Que adoraba a Dios. ¿A qué hora van a ser llamados? Porque yo quiero que oren por mí cuando estoy enfermo. ¿Así quiere presencia a usted? Yo conozco a un Dios. Que cuando usted está enfermo allí en la silla, Dios lo toca y lo sana. Pero usted tiene que estar en el espíritu y en verdad. Para que Dios haga la obra en su vida. Usted no necesita que nadie lo toque. Usted lo que necesita es que la presencia de Dios lo toque. ¿Cuánto dicen a mí? Eso es lo que yo necesito. Mi situación no se va a mejorar cuando el hombre habla. Mi situación se va a mejorar cuando Dios habla. Y cuando yo obedezco a lo que Dios está hablando. Oígame, Dios es bueno. Dios no está airado. Dios no está airado. Este no es un Dios airado. Este es un Dios lleno de misericordia. De lo contrario, aquí se predicara otra cosa. Si tú estuviéramos hablando de que vamos de gloria en gloria sin sacrificio. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias. Yo sé que hay oyentes en la radio. Gloria. Que van a ver este video por YouTube. Sabrá Dios. Que van a necesitar que alguien le diga la verdad. Yo le decía a los jóvenes los otros días. Jóvenes. Ustedes son el futuro de la palabra. Con el día que yo me muera. Ustedes van a ser encargados de llevar la presencia del Señor. El día que el compastor abandone este lugar. Sus hijos van a tener que seguir el legado. El día que nuestro pastor desaparezca. Igual todos nosotros. Si nosotros no le impulcamos a nuestros hijos. Como buscar la presencia del Señor. Para que el evangelio se va a morir. Señor. Sea la palabra del Señor. Que cuando José y muchos otros hombres murieron. La gente se había olvidado. ¿Qué? Se habían olvidado del Señor. Se habían olvidado. ¿Qué había pasado? Que muchos habían entrado. No importa. Ya Dios. Él pues está por ahí pagando. Se ha olvidado de nosotros. Usted necesita. Aleluya. Coven meterse con la palabra. Para que cuando usted abra su boca. La palabra flote. Y salga por ahí rompiendo cadenas. Pero los jóvenes hoy en día. No quieren entrar. En el proceso de la palabra. ¿Por qué? Porque estamos en otras cosas. Porque hemos quitado la mirada del autor. Y consumador de la fe. Y andamos buscando. Que por aquí. Que por allá. Y Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es una juventud. Aleluya. Que busque su presencia. ¡Por sí! Sadrán. Mesá. Y Abednego. Siempre me ha gustado esa palabra. Y no vamos a hacer mucho énfasis en ello. Pero es importante que los jóvenes entiendan esto. Sadrán. Mesá. Y Abednego eran jóvenes. Algo habían hecho sus padres. Para que ellos tuvieran la palabra sólida. Para que cuando ellos fuesen llevados. Todo el entrenamiento que habían pasado en su casa. De repente fueron quitados y llevados cautivos. Y allá tenían que poner por obra todo lo que sus padres le habían enseñado. Joven que estás en este lugar. Llegó el momento donde Dios te va a llevar al desierto. Dios donde no va a haber papi ni mamas. Yo no va a haber nadie que te va a poder ayudar. Pero tú vas a depender de lo que has aprendido en la palabra. Porque van a venir muchos a murmurarte, a hablarte. A decirte esto. A decirte aquello. Diga. Ese Dios que todavía está muerto. No, pero tú vas a tener que pararte firme. Tú vas a tener que decirle no. El Dios tuyo está muerto. El mío está vivo y vive para siempre. El mío viene pronto a buscarme. Pero él me dijo que no me contaminara con la comida del rey. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Qué dicen? Esa palabra es para mí. La fecha que estamos viviendo hoy. Moisés decidió obedecer a Dios. Josué decidió obedecer a Dios en su momento cuando Dios lo llamó. Gedeón después de todas las señales. Aún Moisés le puso señales. Casi todos ellos han puesto señales. ¿Lograron hacer lo que Dios les dijo que hicieran hasta el momento que Dios los permitió? Te pregunto esto. ¿Tú estás haciendo lo que Dios te dijo que hicieras? ¿Estás caminando donde Dios te dijo que caminaras? ¿Cuál es el tamaño de tu gigante? ¿Cómo se llama? ¿Qué te detiene? Llámalo por su nombre. Dile, demonio. ¿Cómo te llames? Ya no vas a detener lo que yo tengo que hacer. ¿Cómo se llama? ¿Tú lo conoces? Llámalo por su nombre. Él se va a sorprender. Porque tú lo vas a llamar por su nombre. Y cuando tú lo llames por su nombre, tú tienes que agarrarte de lo que tú le vas a decir. Y una vez que tú declares esa palabra, es cierto, espíritu de pleito, en mi casa te vas. Espíritu de pleito, te vas. Mira, espíritu de pleito, te vas. Espíritu de cansancio, te vas. Espíritu de desesperación, te vas. Espíritu de cansancio, todo el tiempo la gente es tan cansada. Ese es un espíritu, hermano. Sale de la iglesia y se va para donde se quiera ir y no se cansa. Es un espíritu porque al entrar en la iglesia, está echando goles de cabeza. Está cabeceando. Está queriendo transmitir el sueño que tiene. Es un espíritu. Levante su mano y yo no está por un momento. O se canse, ya se cansó. Llame ese espíritu por su nombre. Llámelo. Llámelo, llámelo, llámelo. Ahí, ahí, llámelo por su nombre. Identifícalo, cualquiera que sea. Cuidado con los amigos, es un espíritu. Llámelo por su nombre. Espérate, es que me está tirando dardos a la cabeza. Llámelo por su nombre. Llámelo por su nombre. Cuando ya lo identifica, hay muchos que van a ser muchos demonios que están persiguiendo tu vida, mi amado hermano. Hay demasiados que están torturando tu alma, pero dignifícalo. Llámalo por su nombre, dile. La sangre de Jesucristo tiene poder. Y hoy tú abandonas mi casa. Hoy tú tienes que salir de mi casa. Hoy yo no te quiero más. En mi casa. Oso, barrio, sigue. Si son muchos, síguelo. Dile, dile, dile. Llámalo por su nombre. Desolación. Aleluya. Adulterio. Mentira. Aleluya. Antibé. Llámalo. Por su nombre. Llámalo, 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 llámalo. Hoy te tienes que ir, diablo. Hoy espíritu inmundo te va. Hoy yo no quiero ser parte más de ti. Yo no quiero que visites mi casa. Hoy yo te digo, hasta aquí. Ya me tienes cansado. Ya no quiero servir a los dioses. Llámalo por su nombre. Entre tú y el Señor, ahí va. Llámalo. Preséntale al gigante de gigantes. Preséntale al Jehová Dios de los ejércitos. El que tiene la vida del hombre. Bajo control cuando el hombre está bajo la guianza y la suministración del Espíritu Santo del Señor. Eso es de sabio, compastor. Ponle la mano a tu hijo. Si es que tú sabes que hay un demonio atormentando a tus hijos. Si es que hay algo que quiere venir a atacar. Tu familia no le permita matar al diablo. Que juegue con tu familia. Dios te ha dado autoridad. Ahí, 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 hermano Cristian. Dios te ha dado autoridad. El fuego no se puede apagar ahí, hermana Tica. Dios te ha dado autoridad. Dios te ha dado autoridad para reprender toda inmundicia. Todo lo que ha querido venir a atacar tu familia, tu finanza. Todo aquello que ha querido detener. Aleluya. Que tu cuerpo esté sano ante la presencia del Señor. El doctor de doctores. Él está en este lugar. Si tú lo crees, Él pone su mano ahí. Si tú lo crees, Él lo hace. Él lo hace. Él lo hace. Él lo hace. Se caen las murallas. Se pudren los yugos. El enemigo tiene que huir. Cuando la iglesia, cuando la iglesia se levanta. Ahí estamos andando. Entra, entra. Entra, entra. Entra, 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 entra. No tengas miedo. Hoy el Señor te da poder. Hoy el Señor te da autoridad para poder clamar en su presencia. Espíritu Santo de Dios, visita mi casa hoy, papá. Basta ya de estar en que el enemigo me llama. Que el enemigo me susurra. Que Él me susurra. No. Oh, mi alma bendice a Dios. Hay poder en su nombre. Hay poder en su nombre. La sangre del Cordero Rocea. La iglesia de nuestro Señor hoy. Hay fuego en tu boca, hermano. Hay fuego en tus palabras, hermano. Hay poder y autoridad en tu boca, joven. Si tú no crees, Dios hace. El Señor está operando a favor tuyo hoy. Él está rompiendo munallas de opresión. Hoy se cae toda cadera del diablo. Si tú no crees, Dios lo hace. Si tú no crees, Él lo hace. Y es chingos. Sigue declarando sobre tu familia. Te estoy diciendo que algo se va a caer en este lugar. Te estoy diciendo que el Señor está haciendo algo poderoso. Si te levantas con fe hoy, aleluya. Te vas a ir de este lugar sintiéndote diferente. Quima, te vas a ir de este lugar sintiendo la presencia de tu Salvador. Créele, créele, créele. Él ha llegado para sanar. Él ha llegado para libertar. Para darte y darte la abundancia. Mi alma bendice a Dios. Mi alma bendice al Cordero. Aleluya. Hay dos o tres aquí que están entrando en batalla. Hay dos o tres que están en la guerra de lucha. Puedo sentir que Dios está operando a tu favor hoy. Hay dos o tres aquí que le han querido a Dios. Hay dos o tres aquí que no se van a quedar callados. ¡Gloria! Hay dos o tres en este lugar que van a entrar. ¡Ay, guerra! Hay guerra, hay guerra, hay guerra. Hay guerra. Hay batalla. Hay guerra. Hay guerra. Hay guerra. O presión te tienes que ir. O presión te tienes que ir. O presión te tienes que ir. O presión. Se tiene que ir, Michelle. Ponle la mano a los niños, Michelle. Ponle la mano a tus hijos, siervos, siervas. Acude que Dios está aquí. ¡Aleluya! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! ¡Corre! Que el poder de Dios se ha derramado. Desde ayer Dios tiene algo. Hoy Dios te dice, ponle la mano a tus hijos. ¡Corre, corre, corre, corre! Pues hay poder en su nombre. Hay poder en su nombre. Hay poder. ¡Declara! ¡Declara sobre tu vida! Estas son las armas que el Señor dijo que te iba a dar. ¡Son poderosas en su nombre! ¡Son poderosas! ¡Ministro de Dios, ponle tu mano! ¡Ponle tu mano a tu familia, ministro! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Ministro, ponle! ¡Ponle la mano a los tuyos! ¡Corre! ¡Vamos a obedecer a Dios porque la presencia, la presencia de Dios visita tu vida hoy como nunca! ¡La presencia de Dios visita tu vida hoy como nunca! ¡La presencia de papá! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡La presencia! ¡La presencia! ¡La presencia! ¡La presencia! ¡Esa que le saca! ¡Esa que te inviste, que te da poder! ¡La presencia! ¡Ahí Jamel rompe! ¡Ahí Siervo rompe! ¡Ahí Johanna rompe! ¡Ahí Joven rompe! ¡Ahí clama! ¡Ahí métete el fuego! ¡Hermano sencillo, métete el fuego! ¡Ahí hay que meterle fuego! ¡Mi alma bendice a Dios! ¡Mi alma bendice al Cordero! ¡Hoy el Señor visita tu vida con autoridad! ¡Hoy el Señor te inviste del poder! ¡Te inviste desde arriba hasta abajo! ¡Desde la colonia! ¡Hasta la punta de tus pies! ¡De la presencia! ¡Presencia! ¡Presencia, presencia, presencia! ¡Presencia como nunca! ¡Presencia para operar a lo invisible! ¡Presencia para respetar el demonio! ¡Presencia para respetar todo de los valores! ¡Presencia! Presencia del Santo, presencia, 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 necesitamos presencia Dios, presencia, 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 llénanos de presencia, necesito tu presencia, necesito tu presencia, presencia. Si hasta este momento Has descuidado la presencia Yo te invito a cantar El Señor te está esperando Para darte presencia hoy Si has descuidado la presencia del Señor Por aquí razón Por aquí motivo El Señor te dice Ven a la fuente Yo tengo presencia para darte Ven a la fuente Yo tengo presencia Yo tengo presencia Es tuya si tú la quieres Si yo fuese tu corriera al altar Porque la presencia Porque la presencia Es tuya hoy Hay presencia para darte Hay presencia Hay presencia para ti Tú has venido batallando de hace días Porque necesitas presencia Hace días Tú la has estado clamando Diciéndole Dios Yo necesito presencia Yo necesito presencia Necesito presencia Yo necesito tu presencia Dios Yo necesito tu presencia papá Hoy he llegado a determinado puente Donde tengo que decidir Qué es lo que voy a hacer Pero necesito que me des presencia Pero necesito que me des presencia Para tener la decisión tuya Y no la mía Dios Clama por presencia Con la presencia de Dios Ay, ay, ay hermano Con la presencia de papá Tú vas a estar completo Es que esa presencia de papá Porque esa presencia te va a rejuvenecer Es que la presencia te va a rejuvenecer Es que la presencia te va a rejuvenecer oh santo, la presencia, la presencia, 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 necesito presencia, necesito presencia, necesitas presencia, necesito presencia, 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 necesito tu presencia Dios, te adora mi alma, Dios te adora mi alma, adora mi alma, hermano Cristian póngase algo ahí, varón porque hay presencia en este lugar hay presencia, apague lo demás, aleluya, porque hay presencia para darle a sus siervos y a sus siervas si tú lo crees corre el Espíritu de Dios está aquí te estoy diciendo que el Espíritu de Dios, oye, escúchame te estoy diciendo que el Espíritu Santo está en este lugar para darte autoridad y presencia hay presencia la presencia del Señor sobreabundará en tu vida el adversario no va a poder tocarte porque hoy sale de este lugar con presencia súbale, súbale porque hay presencia en este lugar el Señor te llena de presencia 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 ven a mí hoy Espíritu Santo ven a mí hoy dame presencia para poder suministrar tu autoridad sobre la paz de la tierra no gloria a Dios ahí está el poder de Dios ahí está el poder de Dios Dios te da fuerza hoy para seguir peleando claro que vas a vencer porque Dios te va a dar autoridad y presencia hoy Dios te da presencia hoy tú me das las fuerzas para seguir peleando y es chiste presencia escucha, escucha pelea 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 pelea, pelea, pelea se hace difícil cuando está en la carne pero después de hoy cuando llega la presencia la batalla se va a poner limiancita porque cuando hay presencia porque adoramos y adoramos no se pueda rendir mi amado mi amada hay batalla presencia sobre tu vida como llaman el fuego dios está contigo oye ordénale que no puedes no puedes concentrarse en un demonio dile yo me voy a concentrar yo me voy a concentrar porque Dios me da autoridad hoy hay autoridad aunque yo tanto quiera y listo llorando y listo llorando no estás solo en esta batalla Dios de la presencia 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 holy spirit of fire holy spirit of fire presencia of the lord alive presencia of the lord yes presencia 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 ¡Fuego! 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 ¡Espíritu Santo y fuego! ¡Fuego! ¡Esa victoria es tuya, mi amado! ¡Él está contigo! ¡Señor en el nombre de Jesucristo venimos declarando tus palabras, Dios eterno! de esta salimos con el fuego hoy el diablo está vencido porque el señor verá presencia porque Dios me llena de presencia y cuando hay presencia la fidebla tiene que huir fuego, fuego, fuego fuego, fuego 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 Holy Spirit and Fire Fire Fuego Fuego Hay fuego en este lugar yo me voy a glorificar esto mira si tú lo crees si tú lo crees sal de este lugar sintiendo de nuevo dice mi palabra que yo soy el doctor por excelencia yo soy el que hizo el cuerpo yo conozco las situaciones es cierto que los achaques llegan pero si tu fe está ahí hoy yo te doy la sanidad si tú la quieres solamente creeme a mí tú dices que llegaste a este lugar tal vez con tus fuerzas no había un trato de mi parte hacia tu parte para entregarte lo que por mucho tiempo has querido y hoy si tú lo crees es tuyo recibelo 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 el señor está contigo el señor te da fuego y autoridad hoy concéntrate verás que Dios te toca bájate conectarte verás que Dios te toca momentos divinos hoy yo te doy presencia para seguir peleando hoy yo te doy presencia para seguir peleando hoy yo te doy presencia ministro sonando hoy yo te doy presencia para que puedas suministrar el poder que yo te he dado y la autoridad aunque satán no quiera yo te doy la autoridad hoy el poder sobre tu casa sobre tu familia sobre ti sobre todo lo que es tuyo tu familia son mías aleluya hoy yo te doy hoy te devuelvo el fuego hoy te devuelvo la autoridad hoy te devuelvo lo que es el diablo por un momento mi amiga ha quitado juego, cantera de Jehová pelea, 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 pelea declara de la pelea al diablo porque de todas maneras gente va a hacer la guerra gente va a hacer la guerra declara de la guerra atácalo, atácalo, atácalo y yo voy en contra de mí en el nombre de Jehová Dios de los ejércitos quien hizo los cielos y la tierra gracias a la ayuda a mi ministro ministro, ministro con pastor pastor, pastor todo hombre lleno de fuego de Jehová se levanta con la humanidad que Dios le ha dado hoy para ministrar se levanta con el poder porque la presencia la presencia de Dios visita hoy si tú no lo crees es tuyo hay presencia la presencia hay presencia te digo que Dios te hará vestido hoy de poder donde tú pongas la mano algo va a fugir pego aceite en las manos de los siervos pego aceite en las manos de los siervos pego aceite fluyendo para sanar aleluya el aceite significa el poder del Espíritu Santo inmolado en el caballo es inmolado por sus pecados por mí creele creele a Dios no te desconcentes porque el Señor está en este lugar hoy hoy te invisto de poder hoy yo te doy poder y autoridad hoy tú le vas a decir al enemigo hoy el Señor me ha ungido hoy el Señor me ha investido de poder hoy yo te hago la guerra diablo lo sucio en el hombre poderoso de Jesús de Nazaret porque Dios me llena de su presencia porque Dios me llena de su presencia recibe la presencia recibe presencia recibe presencia y corre con esa presencia esa presencia va a dejar que tú suministres que tú ores aleluya en diferente nivel espiritual que los demonios van a tener que sujetarse desde hoy en adelante con esto que Dios está haciendo con tu vida tú no vas a ser el mismo no respire tu santo llena la casa papá de esquina de esquina llena la casa Dios llena la casa Dios suministres a Dios llena con autoridad ahí Señor al lado sobre la vida de tus siervos Señor levántate como tormeíno porque yo te doy hoy la autoridad para hacerlo tú deberías dejarme poniendo la mano a mí te invito de poder para poder ministrar en mi presencia en el nombre poderoso de Jesucristo levantate a ministrar en el nombre poderoso de Jesús ahí Dios ahí Dios hay cosas que no entendemos hay cosas que no sabemos por qué por qué por qué por qué por qué porque Dios las permite ese es el por qué ministra ministra hay poder en su doctor Dios hoy te doy autoridad porque las decisiones que has de tomar las tienes que tomar bajo mi lianza porque yo te digo a ti que el enemigo quiere burlarse de ti quiere agastrarte quiere tirarte al piso quiere que tú estés en el vómito pero hoy Dios te dice con lazo de amor ven a mí preciosa sangre la sangre la sangre la sangre espíritu santo bendigo ay cuánto te amo yo muy bien cuánto me ha costado hijo cuánto me ha costado cuánto me costaste tú no te imaginas cuánto yo te persigo cuánto yo te amo cuánto yo quiero terminar la obra en ti pero tienes que seguir tu lobo hoy yo te doy poder sé que estás batallando por dentro sé que quieres hacer una cosa pero de repente te miras haciendo otra de repente sacanás vida de repente sacanás destruye tu camino al camino equivocado pero hoy Dios le pega oculta pie William y el Señor te dice hijo pasa ya hoy yo te doy la autoridad que necesitas para restaurarte para levantarte para darte el aliento y la vida que yo te he prometido Señor rompe las caderas Señor pudre los yugos Señor cuánto cuesta cuánto cuesta cuánto cuesta la salvación de mi hermano Dios sangre William eso cuesta eso cuesta sigue ministrando ministro Espíritu Santo como llama de fuego Espíritu Santo de Dios ahora 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 Dios es que hay personas que han venido clamando aleluya hay personas que han venido gimiendo porque necesitan la llenura del Espíritu Santo sobre sus vidas hay personas que necesitan verdaderamente el toque maravilloso de su presencia hay personas que verdaderamente necesitan chocar con la gloria de Jehová para poder entender cuánto es necesario habitar en la presencia del Señor es que necesita chocar como chocó aleluya Saulo de Tarso cuando iba gineceando en aquel en aquel apotranca en aquel caballo y dice la palabra que chocó aleluya que de repente apareció Jesús aleluya eso es lo que muchas personas necesitan aquí chocar con Jesús aleluya para que Dios haga la obra no te vaya vacío todavía la misericordia de Dios está en este lugar tú crees que tú puedes esconder lo que tú sientes y Dios no se va a dar cuenta de que Dios lo conoce todo y adentro de tú sentir tú quieres hacer lo correcto de lo contrario no estuvieras en este lugar por eso es que Dios te dice que vas a necesitar la llenura de mi espíritu para poder hacer lo correcto alguien que lo crea iba caminando bien de repente apareció el devorador te susurró al oído y caídse en la red que dijo el salmista tú librarás tú librarás mi alma tú librarás mi alma el Señor está aquí para levantarte de la red donde has caído Dios está aquí Dios está aquí tanto sufrimiento obsesionado por cosas te has preguntado qué quiere Dios te has preguntado qué es lo que Dios quiere es necesario meter a Dios en nuestros planes porque peligramos mete a Dios en tus planes necesitas meter a Dios en tus planes mete a Dios en tus planes no mete a Dios en tus planes vas a tener problemas en el futuro mujer mete a Dios en tus planes dice Dios va tú sabes que Dios te ha venido hablando desde el comienzo del mensaje no es fácil obedecer a Dios pero al final te dará la victoria si tú escuchas la voz de Dios mete a Dios en tus planes hay que meter a Dios en tus planes mete a Dios en tus planes mételo 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 porque vuestros pensamientos no son mis pensamientos dice Dios porque necesitan la llenura presencia para poder estar en mi presencia mira que lindo hay que meter a Dios en nuestros planes padre mira la vida de tus siervos Dios amado hoy Dios eterno aleluya tú lo enviste de poder y de presencia Dios Señor en una ocasión Salomón se presentó ante la presencia de Dios y trajo los cautos y a Dios le agradeó y Dios le preguntó ¿qué quieres que yo te dé? Pastor el Señor le pregunta hijo ¿qué quieres que yo te dé? lo que tú me pidas yo te lo doy porque vas a necesitar presencia para poder llevar este mi pueblo el Señor llama este su pueblo invístete de poder bien has hecho hasta este momento te falta mucho por seguir humillate más busca mi presencia más recuérdate que la verdadera sabiduría está en aquí que escucha la voz de Dios y la obedece sacrificio vivo sacrificio vivo eres ejemplo para muchos en este lugar dice Dios eres ejemplo a seguir y ya están faltando muchos que den ejemplo he visto gracia en sí por lo tanto lo que tú has pedido adentro de tu corazón yo te doy creo y recibeno porque no es mi siervo el que habla sino mi voz para bendecir tu vida hoy te doy lo que me has pedido utilízalo para la gloria de mi nombre utilízalo para llevar al juez a este pueblo utilízalo para honrarme a mí recordando que yo tengo una corona para ti la cual tú mismo tirarás a los pies de mi hijo Jesús pero nacerá de ti recuérdate que la batalla solamente te pulen más recuérdate que la batalla solamente sacan ese balón perfecto que hay en ti que he visto desde el vientre de tu madre y sabes que tú me recuerdas a las aceitunas entre más fuerza te hacen más unción y fuego fluye de ti más aceite sale de ti lo vas a necesitar hijo mío para poder suministrar este mi pueblo gracias por estar atento a mi voz y lo más Dios habló allí es donde Dios quiere yo te pido que me yo te pido que me porque más conflicto en tu corazón y lo vivo Señor eres el altar yo te entrego mi vida reconozco que he pecado en contra del cielo te pido que te hagas misericordia de ti he vagado por el valle de la muerte y no me ha traído nada bueno Dios he sentido tu llamado hoy y te pido que me perdones que agarres mi nombre y lo pongas en el libro de la vida con letra de oro Señor para que cuando yo mismo las quiera borrar no pueda borrarlas gracias Señor porque hoy paso a ser tu hijo gracias papá por tu misericordia gracias por tu misericordia Señor no lo merezco mi Dios Padre te pido que cubra la vida de mi hermano Señor ahora él te pertenece papá que lindo Señor lo que tu palabra Señor hace yo te pido que mi hermano Señor pueda caminar respetándote Dios con temor y temblor Señor guardando esta salvación maravillosa Dios en místero de poder hay lágrimas en su vida en su corazón Señor una gota de tu sangre es lo único que necesita para que su vida sea diferente Dios gracias te da mi alma por la salvación de la vida de mi hermano Señor ha pasado de muerte a vida eterna el don que solamente el Señor nos puede dar Espíritu Santo de Dios falta poco ya falta poco ay ya falta poco ya falta poco ya falta poco sigue apretando esa tuerca ya falta poco 50 te vas a dar y de repente haz al agua de repente vuelve el fuego es que yo te he llamado y he de morir en tu vida ajá ya tú vas a ver lo que ya hay es que a muchos se les van a caer las quijadas falta poco y yo he de ponerte donde te voy a poner y yo voy a hacerlo para que el poder sea mayor para que la autoridad sea mayor yo lo voy a hacer yo lo voy a hacer ya falta poco el fuego y la autoridad está ahí la gloria está ahí solo faltan ciertas tuerquitas ay amagua rava soca árago solo faltan ciertas tuerquitas siervo escúchate ciertos siervos